Alumnas del plantel Tlalpan de la Universidad del Valle de México, la UVM, alertaron de intimidaciones luego de que algunas estudiantes realizaron denuncias por acoso en el marco del Día Internacional de la Mujer. Refirieron que a través de mensajes supuestos sujetos armados, amedentraron a estudiantes amenazando con realizar una masacre. Historias de Instagram de la cuenta Sororidad UVM hicieron públicos mensajes de odio a dicha cuenta feminista. La policía capitalina señaló que reforzaría las acciones de vigilancia y de patrullaje en la zona.